Y hola que tal amigos, o que o pues parceritos, pues como ustedes saben, hoy la selección Colombia jugó el partido contra Venezuela, y era como la última llave que Colombia tenía para el repechaje del mundial, si me ven con la hoja un poco como bajita, me ven con la hoja un poco triste, por lo menos, por lo que acabo de decir, Colombia necesitaba que Perú empatara o perdiera, y pues no se le dio ninguno de los dos, como ustedes saben, Perú se ganó a la selección de Paraguay 2 a 0 con 12 goles en el primer tiempo, y eso era para el 3-0, antes de acaso el primer tiempo, pero le ganaron un gol. Y pues, la verdad la selección de Paraguay, siento que hizo ser unos goles muy estúpidos, perdónenme, unos goles muy bobitos, una defensa muy dormida, unos goles que no marcaron, la verdad bajaron goles que yo digo como que no le metieron ganas. La selección de Paraguay le dio igual, le dio como igual, eso sentí yo, la verdad, eso sentí yo. Y pues a la selección Colombia nos le dio el resultado, nos le dio el resultado que necesitaba, pues allá en el partido Paraguay y Perú, porque Colombia pues, a pesar de que fue un gol de penal, a pesar de que ganó 1-0, se ganó, que era lo que necesitaban ganar, así sea de penal, así sea 1-0, pero ganó. Y pues, hablemos un poco del partido, a mí que me parece el partido, pues. Bueno, primero que todo, nombramos la formación. Colombia paró con un 4-2-3-1, ah no, perdón, sí, un 4-2-3-1, que estuvo conformado así. Al comienzo vimos una selección Colombia, que atacó, 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 y atacó, y atacó, y atacó, y atacó, en los primeros minutos, pues. Como 15 minutos y Colombia ya tenía 3 tiros al arco, y hubiera ancla de Trofariñez, y este muchacho Pariñez estaba ahí, y él dijo, yo no le voy a dar fácil a Colombia. Colombia es mi rival de partido, ese muchacho, el muchacho no la tapó a todas. Hasta acabase un tiempo, en el primer tiempo que Venezuela tuvo a Colombia arriba, 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 arriba. Hasta que, pues, nos llegó el, eh, esta, esta forma de penal, pues, y pues, Jaime lo cobra, y lo que me da más risa es que Pariñez lo tapa. Yo dije, pues, madre, ese menos va a ser la noche oscura. Yo dije, y pues, ahí vio que sí, Pariñez adelantó, y pues, lo bueno del VAR, que le aviso al árbitro, me parece que el árbitro lo vio rápido, y pues, la jugada la repitieron, y ya James ya colocó más confianza, y lo hizo. Y pues nos fue más el descanso 1-0. Ya para el segundo tiempo, Venezuela tuvo a Colombia arriba, arriba, arriba. Para mí fue muy muy poco la Colombia, la verdad. Para mí fue muy poco la Colombia. Eh, pensé que iba a ser un partido como más mejor. Pero para mí fue un partido muy pobre de Colombia. Pese que iba a ser una Colombia más atacadora. Para mí atacó más Venezuela lo último. Lo último minuto yo le sufrí que, a pesar de que Colombia ya fuera muy duro que clasificara, pero igual yo dije, este partido tiene que ganar, si uno no se le está haciendo una fuerza para que no empate en la Colombia. Yo estaba, la verdad, estaba asustado. Yo dije, bueno, perdón, ahí casi digo una palabra. Le van a empatar. Pero bueno, al menos no lo es empatar. Y pues, a lo último, ese de Venezuela le tiró y a Ospina estaba bien parado y, pues, no entró ese balón. Y, pues, así terminó el partido. Ya, Colombia, pues, no. Tenemos repechaje, no tenemos mundial. Como se dice, a ver, el mundial es de casita. Es triste, es triste, porque la verdad, yo soñaba, yo tenía fe que Colombia hubiera el repechaje y que Colombia llegué a clasificar. Pero, pues, no se dieron las cosas. Y, pues, yo siento que Colombia hoy le hizo mucha falta a Juan Guillermo Cuadrado. Yo siento que a Colombia esta banda le hizo mucha falta Cuadrado. Y se le vio, yo, porque es que este muchacho de Sinisterra en el partido contra Bolivia, yo lo vi mejor. Hoy no lo vi como el Sinisterra que vi contra Bolivia. Yo Sinisterra lo vi como más atacador, como más defensor. Hoy Sinisterra corrió. Hizo como hizo los comentaristas mismos dijeron. O sea, que este muchacho solo hizo correr, correr, correr y a veces correr con la pelota, pero la perdí. Se enredaba con ella. Entonces, siento que Sinisterra es un partido pobrecito. Entonces, y yo siento que hizo más Fabra que Tecillo. Y al último sacaron a Tecillo por Jairo. Y Jairo, pues, a pesar de que hizo sacar a Amarilla, lo vi mejor. Pero bueno, mi gente. Toca ya esperar a ver ya para el otro Mundial. Ya esperar a las eliminatorias. Ya era el Mundial desde casita. Y pues ya, por parte de la Selección Perú, ya voy a hacerle fuerza a Perú que clasifique. La verdad, pues, me gustó que Perú clasificara. Y ya, por ejemplo, en el repechaje contra Ginetoque, pues, hacerle fuerza, hacerle fuerza, hacerle fuerza para que Perú pueda clasificar. Así, Perú fue el que no lo haga. Aunque nosotros, bueno, la verdad, Colombia, hablemos sinceramente, se dejó afuera ya mismo. Sí, Colombia no le habrá regalado puntos a Ecuador. Aunque se partió contra Ecuador, me acuerdo que hicimos el doble en el último minuto y no la reunieron. Pero contra Ecuador, contra Perú, contra Uruguay lo tuvimos en el último minuto. Hubieron partidos contra Bolivia allá también en La Paz. Fue que pasaron 0-0, me parece. Me parece ese vino de Bolivia. Pero bueno, solo contra el de Ecuador y Perú. Esos dos partidos. O solo contra el mismo Perú. Solo contra el mismo Perú. Colombia era el mismo Perú. Pero bueno, no le ganamos, no le hicimos nada. Y, pues, Perú es el que nos metió. Entonces, yo espero les hubiera gustado el video hasta acá, mi punto de opinión. Y, pues, igual yo quiero saber ustedes qué sienten en ese momento, cómo vieron el partido. Denme su punto de opinión, comenten ahí, no importa, comenten. Y, pues, ojalá te hubiera gustado el contenido y dale like, suscríbete a la campanita para más.